El gobernador Marco Mena participó en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y otros funcionarios del gobierno federal sobre la reactivación del sector turístico ante el COVID-19. En redes sociales, el gobernador Marco Mena informó que en el encuentro virtual participaron además las secretarias de Economía Graciela Márquez, del Trabajo y Previsión Social Luis Alcalde, los secretarios de Turismo Miguel Torruco y de Salud Jorge Alcocer, así como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El gobernador Mena refirió que en la reunión, que contó también con la participación de los directores del Instituto de Salud para el Bienestar y del Issste, Juan Antonio Ferrer y Luis Antonio Ramírez, respectivamente, se plantearon los protocolos sanitarios para la reapertura gradual de negocios relacionados con el turismo, debido a que es uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19. Aán Morales, Ahora Noticias.